Estos son los mejores golpes del circuito profesional femenino de los Estados Unidos del año 2010. El 3-Wood by Morgan Pressen al round at the co-sanctioned Evian Masters in France. The countdown continues with this effort from Catherine Hull, British Open at Royal Birkdale. The Australian narrowly missed out on winning her first major title as Yanni Seng pipped her by a single stroke, but this shot showed her ability to deal with the demands of Lynx golf. A magic to see her over the line. Oh, there it goes. I'm telling you, she's got the touch. It's the pigeons. The Safeway Classic. We heard a roar. Could it be this? Yes, it was incredibly difficult. With this inch-perfect approach shot. Good. 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 That is a big part of the season, but the undoubted highlight of her year came at the LPGA Championship. 5-Iron ayudó a una ganancia de 12 shots de recorrido, como añadiría un título de tercero major a su ya. Este chip de Yanni Seng durante la final ronda de la campeonato de NABISCO. Este eagle en el segundo ronda de su final ronda, es un título de un año. Golf Club te invita al torneo a beneficio de la Fundación Manos Abiertas, a realizarse el sábado 29 de octubre en Cañuelas Country Golf. Se jugará este sábado 22 en Potrerillo de la Reta, la anteúltima fecha del Petiti Tournament, que debió suspenderse dos semanas atrás por las fuertes lluvias. Ya se cuenta con 220 jugadores inscriptos. De acuerdo al pronóstico, se espera para este sábado un tiempo bueno, aunque nublado, y recién habría precipitaciones el domingo. Esperamos que esta vez el clima no nos juegue una mala pasada. El cordobés Ángel Pato Cabrera finalizó el domingo pasado en la sexta posición del McLeodry Classic de Golf, certamen que se desarrolló en Sea Island, Estados Unidos, y con el que volvió a los primeros planos del circuito PGA. Cabrera recorrió los 72 hoyos en 270 golpes, 10 bajo el par. Con 5 golpes menos, el ganador fue el estadounidense Ben Crane, quien se impuso en el segundo desempate ante su compatriota Webb Simpson. Con su sexto puesto en Sea Island, el Pato volvió a ser el mejor argentino en el ranking mundial luego de estar dos semanas como escolta del tucumano Andrés Romero. Cabrera avanzó 11 posiciones y recaló en el puesto 101. Romero ganó dos puestos y quedó 108. Quien sigue liderando el ranking es el inglés Luke Donald. Revivimos una de las historias del golf más emotivas con este artesano en la reconstrucción de palos de golf. Hoy en Historias del Golf, Eduardo del Bianco. Yo nací justo al frente del Córdoba Golf Club. Lo más vecino que había era donde trabajaba mi padre. Y ahí comienza mi historia. Me iba al costado de la cancha y veía a la gente jugar. Y luego fui creciendo y cruzaba y iba a la cancha. Este fue uno de los primeros palos. Son palos ingleses. Y con este empecé a jugar. Y después sacábamos cuando queríamos jugar con pelotitas que encontrábamos. Y jugábamos con palitos de madera, de paraíso. Y habrá tenido 7 años, 6 años. Y esto era un lujo. Esto era para meterse en la cancha de golf los días lunes que jugaban los cadis. Y entonces iba todo agrandado yo. Y jugaba, tenía un palo para jugar. ¿Sabés lo que es tener un palo de golf? He reparado palos que no los repara nadie. Que no tienen más solución y yo los he reparado. Me inspiro. Ese palo que me lo regaló Jorgito. Jorge Fernández Valdez. Y debe ser que me aprecie. Bueno, y me dice, te lo regalo, gringo. Uy, le digo, me lo han querido comprar varios ya. Amigos de él. No, le digo. Y Jorge es muy, 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 una persona, una personita muy completa. Igual que el chico Arzuaga también. Los tomo en la morcesa y los grado. Estoy sentado sobre el micrómetro. Bueno, ahí va la vara. Y cuanto más loft tiene, más abajo va. Y entonces hay control cuando hay que darle like o cuando hay que darle loft. Y le hago un tratamiento antes. Y eso para tirar menos, tiene que darle más loft. Y efectivamente, tirar un poco menos. Inspirarse en algo bueno, siempre da buenos resultados. El equipo argentino, integrado por Franco Romero, Martín Kim y los cordobeses Jorge Fernández Valdez y Thomas Baik, obtuvieron el tercer puesto del Four Nations Cup. Australia se consagró campeona de esta primera edición, jugado en Nueva Zelanda. Te queremos recordar que ahora también tenemos página en Facebook. Búscanos con Golf Club por el 12 y déjanos tus comentarios. Nos vemos la semana que viene con más Golf Club. Búscanos con Golf Club.